Bueno, actualmente en Colombia la cirugía, una de las cirugías plásticas que más realizamos se llama Mommy Makeover, o es decir, cirugía plástica postparto. Consiste en una cirugía en la cual podemos corregir todos los cambios drásticos que se dan con el postparto o cambios drásticos de peso, como el abdomen y especialmente los senos también. Mamoplastia transabdominal es una técnica que, si bien hace algún tiempo se ha venido desarrollando por algunos grupos quirúrgicos, últimamente la hemos venido perfeccionando. Es una técnica en la cual podemos lograr una mamoplastia efectiva sin cicatriz en la ejecución durante el mismo acto quirúrgico de la abdominoplastia del Mommy Makeover. Cuando estamos corrigiendo la pared abdominal, cuando tiene esa indicación de abdominoplastia el paciente, lo que hacemos es hacer una mamoplastia a través de la incisión, le llamamos transincisional o transabdominal y podemos evitar totalmente el acceso externo a los senos para evitar completamente la cicatriz. Uno de los beneficios más importantes para los pacientes, Paula, en este caso, en esta cirugía, es que van a evitar la cicatriz. Entonces, uno de los problemas más grandes de la cirugía plástica o el temor de los pacientes es la cicatriz. Entonces, al evitar la cicatriz, el impacto psicológico en el resultado es absoluto. La indicación clara para esta cirugía es aquella paciente que ha tenido cambios corporales por el parto, por el embarazo o cambios importantes de peso y necesita una corrección de su pared abdominal, de su estética y funcionalidad abdominal y de sus senos también. Cuando esos factores se combinan, la indicación es perfecta para realizar la mamoplastia transabdominal. En realidad, el resultado tiende a ser inclusive superior a las técnicas tradicionales. ¿Por qué? Uno, evitamos la cicatriz. Y segundo, podemos controlar la posición y el resultado del seno de manera más efectiva sin realizar levantamientos grandes y cicatrices grandes en los senos. Entonces, es una técnica realmente que impacta positivamente el resultado y el bienestar del paciente, la calidad de vida también. Mi Instagram es dr.juanzanabria. Estamos aquí atendiendo consulta en el Santana Medical Center, consultorio 622.